Este Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo del 8 en adelante, precisamente hoy se proclama coincidiendo con la memoria de San Ignacio de Antioquía. Un mártir, un testigo, que eso significa mártir, testigo, el que testimonia con su vida, con su sangre. Y tiene obviamente un eco especial, escuchar este Evangelio en el día de un testigo. Las palabras de Jesús son, al que me confiese a mí delante de los hombres, al que se declare por mí en favor mío delante de los hombres, también yo le confesaré ante el Padre. El Evangelio habla, por lo tanto, del acto tan importante que es el dar testimonio. Bueno, Cristo da testimonio del Padre. Al Padre no lo ha visto nadie, pero Cristo da, con su palabra y con sus obras, testimonio del Padre. Bueno, pues nosotros estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo, con nuestras palabras y con nuestras obras. De manera que quien nos escuche, quien vea las obras de nuestra vida, se acerque más a Dios. Es una gran responsabilidad en nuestra vida la de dar testimonio. En el fondo, seamos o no conscientes, siempre estamos dando testimonio o antitestimonio, con las palabras y obras que hacemos. Y dar testimonio, esa gran responsabilidad, esa gran vocación que tenemos todos los cristianos, es ser instrumento para que quien se encuentre con nosotros en el camino de la vida pueda, a través de nuestras palabras y obras, de nuestro ejemplo, acercarse más a Dios. Al contrario, que gran temor tenemos que tener de ser antitestimonio, de que por motivo de nuestro mal ejemplo, o palabras indebidas, imprudentes, a alguien le escandalicemos y se aleje de Dios. Es una gran responsabilidad, porque tenemos responsabilidad no solo sobre nuestra propia vida, sino también sobre la de los demás. Y el Evangelio que hemos escuchado termina diciendo que el Espíritu Santo, que cuando se lo pedimos, cuando somos fieles, el Espíritu Santo nos sostiene, nos ilumina para poder dar testimonio. Es verdad que tenemos esa responsabilidad, pero no estamos solos para poder dar testimonio. El que quiere que su vida, Señor, yo quisiera, yo te pido dos cosas, que por mi antitestimonio, que por mi mal ejemplo, nadie se aleje de ti. Y además me atrevo a pedirte que por mi buen ejemplo, algunos se acerquen a ti. Esa petición es importantísima. Y le pedimos el don del Espíritu Santo para que pueda realizarse en nuestra vida, para que seamos testigos con nuestra fe y con nuestra vida, testigos de Jesucristo. ¡Gracias!